¡Bien! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿El cortecito de siempre? ¡Sí! ¡De siempre! ¡Muy bien! ¡Uno así como el tuyo! ¡Excelente! ¡La familia, trabajo! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Se acuerde aquí un poco que nada! ¿Estamos listos? ¿Era? ¿Te sabe? Hace una limpiecita rascada Y ya vamos a estar listos ¿Sabe una cosa? Sí Yo no creo que Dios existe ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta De que Dios no existe Y si no, dígame Si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera No habría sufrimiento No habría tanto dolor para la humanidad No puedo entender ¿Por qué si existe un Dios Permite que puedan pasar todas estas cosas? Bueno, hasta la próxima Hasta luego, señor Luis Lo propio ¡Gracias! 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 ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen Porque si los barberos existieran No habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre Los barberos no existen Los barberos sí existen El problema es que esas personas no vienen hacia mí Exacto Ese es el punto Dios sí existe Lo que pasa es que las personas no van a él Por eso, mi amigo Hay tanta miseria y dolor en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!